2 2 3 4 4 4 4 6 6 8 8 8 10 11 12 13 13 14 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!